Cuando lo veíamos a ustedes en la tarde de hoy expresar su júbilo y su entusiasmo pensábamos cuánto puede esperar la patria de ustedes porque recordábamos que aproximadamente la edad de ustedes tenían los jóvenes que nos acompañaron en el asalto al cuartel Moncada Por eso nosotros tenemos tanta confianza y tanta seguridad en ustedes y por eso los revolucionarios de esta generación nos sentimos tan seguros de que ustedes sabrán continuar la obra de que ustedes tendrán que llevar sabrán llevar adelante este esfuerzo que otros hombres con sacrificio y con sangre iniciaron caro le ha costado a nuestro pueblo en sacrificio y en sangre su historia revolucionaria de más de 100 años y no podemos en una ocasión como esta y en este lugar dejar de recordar a los heroicos combatientes que en Playa Larga y Playa Girón dieron su sangre y dieron su vida por aplastar a los mercenarios en los que están en la zona en Лю addos ¡No, no, no!